Cuánto tiempo te esperé y hoy estás aquí Sonriendo frente a mí, un regalo de Dios No sé cómo expresar el amor que yo siento Tanta felicidad tenerte junto a mí Eres mi alegría, eres mi ilusión Mi regalo del cielo, mi mayor bendición Lo cambiaste todo, ahora todo es mejor Tu mirada es mi tesoro y tu voz mi canción Siempre cuidaré de ti, tu confidente seré Sé que Dios a ti tendió con un propósito especial Tu llanto y tu sonrisa son aliento a mi vida Llenas mi corazón con el sonido de tu voz Eres mi alegría, eres mi ilusión Mi regalo del cielo, mi mayor bendición Lo cambiaste todo, ahora todo es mejor Tu mirada es mi tesoro y tu voz mi canción Solo pido a Dios que me dé sabiduría Para que tus pasos y tus metas alcanzar Eres mi alegría, eres mi alegría Eres mi alegría, eres mi ilusión Eres mi alegría, eres mi ilusión Mi regalo del cielo, mi mayor bendición Lo cambiaste todo, ahora todo es mejor Tu mirada es mi tesoro y tu voz mi canción Siempre cuidaré de ti, tu confidente seré Sé que Dios a ti tendió con un propósito especial Tu llanto y tu sonrisa son aliento a mi vida Llenas mi corazón con el sonido de tu voz Eres mi alegría, eres mi ilusión Mi regalo del cielo, mi mayor bendición Lo cambiaste todo, ahora todo es mejor Tu mirada es mi tesoro y tu voz mi canción Solo pido a Dios que me dé sabiduría Para que tus pasos y tus metas alcanzar Para que tus pasos y tus metas alcanzar Eres mi alegría, eres mi ilusión Mi regalo del cielo, mi mayor bendición Lo cambiaste todo, ahora todo es mejor Tu mirada es mi tesoro y tu voz mi canción Quiero abrazarte, no soltarte jamás Quiero abrazarte, no soltarte jamás